No ha sido en vano el querer posicionar a sus competidores en instancias departamentales. Cada noche el esfuerzo crece y se hace más fuerte. Los resultados obtenidos en el podio así lo ratifican. Nosotros en esta oportunidad participamos con una cantidad mínima de niños que fueron nueve deportistas, pero sin embargo no fue muy bien ya que obtuvimos alrededor de 14 medallas. Las deportistas que siempre se destacaron fue normalmente las que siempre están a nivel departamental entre los primeros cinco puestos y con el Club Infanta fueron tres deportistas, pero lamentablemente no se cogió ninguna medalla ya que hay deportistas que puede ser por entrenamiento o porque estuvieron enfermos y no pudieron asistir al evento. Se escribieron, pero no pudieron asistir por la cuestión de que estaban enfermos. Con toda su experiencia los dirigió e hizo que cada uno de los participantes sobresalieran a dicha competencia que midió velocidad y entrega en la pista. La idea es que como la liga hace una puntuación general de las paradas departamentales que se hacen las copas, de ahí se saca una sumatoria donde los mejores de Santander son premiados a final de año. El Club San Silvestre se mantiene entre los diez equipos más destacados del departamento en esta disciplina deportiva, lo que hace que sea un referente de grandes oportunidades para los patinadores. Pues para el mes de noviembre, el 24, 25, 26, tenemos la última Copa de la Copa Santander, donde ya es definitivo, ya prácticamente donde se saca los deportistas que sobresalieron a nivel de todo el año. Entonces, pues la idea de nosotros es puntuar, seguir puntuando, a ver cuántos deportistas podemos sacar este año. Es un club que no se rinde ante las circunstancias que suceden en la pista. Ni los nervios, ni el clima, ni mucho menos la presión del público los detiene. Ellos siguen imparables para lograr el objetivo, destacarse cada vez más en las competencias regionales.